hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un regalo increíble para mamá recuerden que ahorita estamos preparando todo para este no este día que vamos a festejar todos a mamá o nosotros nos vamos a poner muy guapas para ese día así que les tengo esta estola no saben está padrísima es un lienzo nada más es de una sola pieza tejida en agujas pero al final soltamos todos los puntos para que quede esta puntada tan bonita que luce muchísimo así que espero que todas la tejan y que festejen mucho ese día bueno pues ahora sí cuanto antes empezamos materiales para tejer esta estola vamos a ocupar 300 gramos de estambre acrílico puede ser estambrón madejón o nieve no sé cómo le llaman a este estambre gordito vamos a ocupar un par de agujas del número 7 y un ganchillo del número 4 o 3 y medio bueno pues ahora sí comenzamos a los materiales vamos a agregar un sujeta puntos o un transportador para este los puntos para las trenzas cualquiera de los dos les puede servir con nuestras agujas del número 7 vamos a montar puntos para tejer esta estola que es de una sola pieza la vamos a iniciar tejiendo por la parte del centro de uno de los lados de la estola vamos a hacer un rectángulo grande para luego formar la historia entonces vamos a montar 70 puntos fíjense yo los voy a montar de esta forma es muy rápida y que me encanta porque de la forma tradicional ven que jala uno la hebra y luego te falta luego te sobra y así de esta forma es una forma muy buena para poder montar tus puntos entonces montamos 70 puntos bueno ahora la primera vuelta la vamos a tejer de puntos derechos todos los puntos los vamos a tejer en derecho así como ustedes se van a tejer los van a tejer yo siempre los tejo de esta forma metemos en la aguja tomamos hebra sacamos y cuando ya tengamos la hebra de este lado soltamos el punto este es uno de los puntos más fáciles del tejido en agujas termina en la vuelta voltean su tejido y fíjense el primer punto siempre lo vamos a pasar sin tejer y luego vamos a tejer 12 derechos 1 2 3 4 5 7 7 9 10 11 y 12 ahora vamos a tejer dos revés el revés es vamos a poner la hebra sobre nuestra aguja y metemos la otra aguja del lado derecho la metemos por atrás del punto sacamos hebra y soltamos el punto nuevamente por encima y soltamos el punto se llama punto revés tejemos dos revés que nos va a quedar así como dos bujitas y ahora tejemos nuevamente 12 derecho y así nos vamos a ir toda la vuelta 12 derechos dos revés 12 derechos dos revés hasta terminar y el último punto siempre que es el punto de orilla siempre lo vamos a tejer en punto revés ese siempre va a ser un punto ahora si volteamos nuestro tejido y volvemos a empezar ahora la vuelta del lado revés la vamos a tejer como se presenta acuérdense el primer punto lo pasamos y ahora todos los puntos que están en revés los tejemos en revés y los puntos que están en derecho que serían estos fíjense cómo se ven diferentes no tienen la bolita los vamos a tejer en derecho acuérdense que son 12 puntos que teníamos que tejer en revés para que también los vayan contando y no se equivoque esta es una forma muy bonita de tejer una trenza les voy a enseñar a tejer una trenza triple con tres gajos porque la tradicional es de dos gajos pero esta va a ser de tres y es muy muy sencilla y me gusta más cómo queda este tipo de trenza que la de dos miren ya llegamos a donde están los puntos derecho y los tejemos en derecho y luego los demás puntos en revés y así nos vamos a ir toda la vuelta miren ya terminé la vuelta y acuérdense que el último punto es revés y bueno ahora volvemos a voltear nuestro tejido y nuevamente ya estamos en el lado derecho volvemos a tejer una vuelta desde 12 puntos derechos y dos revés aquí se ven los revés ya vieron los derechos se ven como si fuera una espiguita un hoyito entonces volvemos a tejer el primer punto lo pasamos tejemos 12 derechos y luego dos revés y así nos vamos a ir toda la vuelta vamos a tejer esta vuelta y nos regresamos y ahí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a cruzar nuestros puntos para formar la trenza y entonces vamos y regresamos de la misma forma como les enseñe y ahí nos vemos bueno ya fui y regresé y vamos a tener nuestro tejido de esta forma fíjense vamos a contar estos hoyitos 1 2 y 3 y quiere decir que ya nos toca cruzar la trenza tienen para cruzar la trenza tenemos yo tengo estos dos ganchitos este se supone que es especial para cruzar trenza se llama transportador pero qué creen que yo me acomodo más con este ganchito pero ahora sí que con lo que ustedes necesiten lo pueden hacer es que siento que se me salen los puntos cuando hago la segunda parte de la trenza pero ahorita les voy a ir enseñando yo siempre cuelgo mi ganchito aquí para tenerlo listo entonces vamos a iniciar tejiendo el primer punto lo tejemos y los primeros cuatro puntos los vamos a tomar con el gancho ya tomamos nuestros cuatro puntos y ya tenemos uno dos tres cuatro los sacamos de la aguja y los dejamos aquí en espera en el ganchito ya vieron son cuatro puntos ahora vamos a tejer cuatro derechos no 3 y cuatro es muy importante que siempre contemos que sean los puntos que pusimos en nuestro gancho no se nos vaya a ir uno luego ahora vamos a tejer los aquí se siente un poquito apretado el tejido pero no se preocupen es por el cruce 1 2 3 y 4 entonces aquí ya tenemos nuestros puntos cruzados y vamos a tejer los cuatro puntos que nos quedan en derecho 1 2 3 y 4 y los dos puntos en revés después de los dos puntos en revés vamos a volver a tejer de la misma forma vamos a meter nuestros cuatro puntos 2 los sacamos de la aguja vamos a tejer vamos a tejer nuestros cuatro puntos de este lado 2 3 3 y 4 volvemos a subir los puntos del gancho tienen que ver que les queden bien derechos no les vayan a quedar así torcidos sino bien derechitos y los metemos a la aguja y los contamos 1 1 2 3 y 4 los tejemos acuérdense estamos con punto derecho todos estos de la trenza los cruces todos son en derecho y tejemos nuestros cuatro puntos restantes de derecho 1 2 3 y 4 y nuestro punto final siempre es revés y ya nos quedaron cruzados nuestros puntos yo les estoy haciendo la puntada únicamente con dos trenzas porque yo ya terminé la estola para que siempre me gusta tejer la primero para poderles enseñar a ustedes ya con seguridad y que no tenga ninguna falla sí entonces ya tenemos nuestros puntos cruzados volteamos nuestro tejido y volvemos a irnos tejiendo todos los puntos como se presenta acuérdense los que son revés revés los que son derechos derechos vamos a tejer fíjense vamos a tejer una nos regresamos dos tres hemos para que les vuelva a enseñar el segundo cruce que va a formar esta linda trenza yo me voy a ir tejiendo esta vuelta luego me regreso nuevamente de ida y regreso y son tres porque era la de ida luego derecho y revés son tres vueltas nos vamos a dar cuenta en esto miren cuando sea el cruce yo siempre le abro así y cuento que sean tres hoyitos aquí a partir del cruce uno dos y tres sale y quiere decir que ya nos toca el cruce entonces son tres vueltas aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar nuestra vuelta normal como siempre empezamos el punto pasándolo vamos a tejer los cuatro puntos primero y los cuatro que siguen son los que vamos a poner en el gancho que nos va a ayudar a transportar nuestros puntos entonces uno dos tres y cuatro pasamos nuestros cuatro puntos bueno ya tenemos nuestros cuatro puntos pero fíjense ahora los vamos a pasar por la parte de atrás se acuerdan que la primera el primer cruce te poníamos el gancho en la parte de enfrente ahora los vamos vamos a poner el gancho por la parte de atrás y vamos a tejer los cuatro puntos que nos quedan uno dos tres y cuatro y ahora vamos a subir los puntos que tenemos en el gancho los vamos a subir a nuestra hoja para poderlos tejer para poderlos tejer dos tres y cuatro y los tejemos en derecho y ya vieron esta magia es que nos quedan ahora el cruce nos queda por atrás entonces si es bien importante que nos acordemos en el primer cruce el gancho va por enfrente y en el segundo cruce el gancho lo ponemos por atrás vamos a volver a hacerlo dos revés vamos a tejer nuestros primeros cuatro puntos en derecho uno dos tres y cuatro los siguientes cuatro los ponemos en el gancho y acuérdense que este gancho lo pasamos por la parte de atrás los puntos por atrás y ahora sí vamos a tejer los cuatro puntos restantes tenemos que tener cuidado que nuestro hilo vaya arriba no vaya a estar abajo de los puntos los cuatro derechos uno dos tres y cuatro pasamos nuestro pasamos los puntos del gancho hay que revisar por la parte de atrás que no vayan a estar torcidos sí que estén así derechitos no vaya a quedar el gancho torcido los pasamos a la aguja y los tejemos hay uno dos tres y cuatro nuestro punto final y ahora sí ya tenemos los dos cruces voy a tejer las tres vueltas y volvemos a hacer el primer cruce para que ya les quede bien bien reafirmado los pasos para tejer esta trenza acuérdense el primer cruce es por enfrente con los cuatro primeros puntos el segundo cruce es por atrás con los puntos del medio y luego tejemos tres vueltas es una dos tres y nos vemos para que volvamos a hacer el cruce desde la primera parte y ya no nos queda ninguna duda acuérdense como vamos a contar a partir de aquí que tenemos el cruce se hace como un hoyito grande ya vieron entonces ahí contamos uno dos tres hoyitos y quiere decir que ya nos toca cruzar nuestros puntos entonces ahora vamos a hacer el primer paso que es cruzar los primeros cuatro puntos y son por la parte de enfrente el primer punto lo pasamos lo pasamos sin tejer ponemos los cuatro puntos en el gancho a mí me gusta tejer ponemos grande pero lo voy a hacer con el chiquito porque hace mucho ruido con el tripie de él y ahora vamos a tejer los cuatro puntos que siguen acuérdense este es por enfrente uno dos tres y cuatro regresamos los puntos si es más chiquito a lo mejor a ustedes les acomode mejor este ay y ahora sí queda como apretado ahí pero es normal porque es por el mismo cruce que hicimos tres y cuatro vean ya cómo se va formando ahí la trenza tejemos los cuatro puntos que siguen uno dos tres cuatro uno dos dos revés acuérdense siempre acordarse de hacer sus dos puntos revés y volvemos a cruzar los cuatro puntos primero sí y así nos vamos a seguir toda la vuelta cuando terminemos vamos a tejer nuestras tres vueltas otra vez y vamos a hacer nuevamente el cruce acuérdense que el segundo cruce siempre es por el lado de atrás y son los puntos del medio tres tres cuatro regreso estos puntos bueno ya los pase y ahora los tejemos bueno pues espero no les haya quedado ninguna duda que hagan bien sus cruces acuerdense una vez son con los cuatro puntos primeros cuatro puntos por la parte de enfrente y la segunda es con los puntos que tienen que hacer un punto de de en medio y por atrás. Bueno, pues así nos vamos a ir tejiendo hasta formar nuestra trenza. Les voy a enseñar aquí, ya tengo terminado. Miren qué bonito va quedando. Y al final vamos a soltar estos puntos y nos va a quedar muy lindo. Yo tengo aquí ya terminada la estola y vean, este es el primer cruce, este es el segundo cruce que se ve por abajo y luego repetimos el primero, el segundo y así se nos va a ir formando nuestra trenza. Miren, tengo el empiezo y ya tengo avanzado todo, 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 todo esto. Aquí llegó una madeja, ¿sí? Esto fue lo que tejí con una madeja. Aquí está hasta la segunda madeja y otro poquito. Así que tejí lo de dos madejas y otro poquito estirándolo. Es que lo quiero estirar porque así es como no los vamos a poner. Ya mide 1.40, sin estirar mide 1.20, pero ya jalándolo ya mide 1.40. Bueno, ya que tengamos nuestro lienzo así terminado, vean qué bonito se ve con las trenzas. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a rematar porque no se va a rematar como todos los tejidos de dos agujas se rematan, sino tiene un chiste especial. Así que vamos juntas a rematarlo. Miren, para rematar, vamos a rematar los 12 puntos de la trenza y vamos a dejar ir los dos puntos que se acuerdan que hicimos de derecho o de revés, que son estos dos puntos que están entre trenza y trenza. Esto los vamos a soltar. Entonces, yo voy a rematar por el lado revés. Fíjense cómo lo voy a hacer. Vamos a tomar dos puntos, los tejemos como si fueran derecho, sacamos y regresamos el punto. Ahí ya rematé el punto de orilla. Entonces, ahora me voy rematando. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, sacamos 2 y regresamos 1, ¿ya vieron? 6, con este sería 7, 8, 9, 10, 11, 11 y ya llegamos a los dos puntos. A ver aquí. Todavía nos queda este que sería el 12. Y estos dos puntos, miren, aquí luego luego se ven, están tejidos del lado derecho y esos los vamos a soltar. Así. Entonces regresamos el punto para acá. No se preocupen porque todo mundo siempre nos preocupamos cuando un punto se nos va, pero no se preocupen porque estos puntos los vamos a desbaratar de aquí hasta el final. Así que si se les empiezan a ir, no se preocupen porque de todos modos los vamos a desbaratar para que se haga la magia de nuestra puntada, esta puntada que les estoy enseñando. Acuérdense, va quedando así toda juntita y ahorita que soltemos los puntos van a ver cómo se va a abrir la estola y va a quedar muy, muy bonita. Entonces yo sé que les va a encantar, va a ver que va a quedar muy, muy bonita. Entonces seguimos rematando así los 12 puntos y soltamos los dos del centro. Rematamos 12 puntos y soltamos dos del centro. Ahora sí ya tenemos el último punto para rematar. Rematamos el último punto y jalamos para rematar. Yo creo que aquí vamos a hacer un nudito o vamos a meter nuestro gancho. Se acuerdan que les pedí en los materiales un gancho de número 4, 3 y medio y este es el que vamos a meter aquí. Bueno, no lo vamos a dejar que se vaya o pueden poner un marcador. En lo que ahorita les digo, como vamos a tejer con el gancho, también pueden poner un marcador aquí en el punto para que lo dejemos esperando, ¿sí? Entonces todos estos puntos que soltamos los vamos a empezar a desbaratar. Todos, todos este, luego son dos, este tres y cuatro, ¿sí? Bueno, estas cuatro partes las vamos a empezar a desbaratar hasta el final, hasta el final. Espero que no se hayan equivocado y me hayan desbaratado, me hayan zafado más puntos, ¿eh? Únicamente eran dos. Tengan mucho cuidado y checar que si sean los dos puntos que les dije que soltaran, ¿sí? Y nos va a ir quedando de esta forma. Pues, ¿qué tal quedó? Quedó hermosa. Oigan, es que se me olvidó decirles que antes de rematarla tienen que medírsela que les quede alrededor de sus brazos. Eso es bien importante. Yo ya me la medí y es lo que, lo que necesito para que dé vuelta alrededor de mis brazos para formar la estola. Pero se me está ocurriendo que esta puntada la podemos ocupar para una colchita de bebé. Vean qué bonita se ve. Inclusive para estas mariposas que hemos hecho aquí con puños y que este, y que forman también una estolita con puños. Queda sumamente elegante. A mí me encantó porque está bien fácil y bonita. Entonces quiero que ocupen esta puntada para cualquier proyecto, ¿sí? Imagínense que pueden hacer una colchita, unos cojines, un chaleco, este, una mariposa como les decía, un chal largo. Bueno, lo que ustedes quieran pueden formar con esta puntada. Acuérdense que ahorita vamos a tejer la estola antes de cerrarla porque aquí la vamos a unir. Aquí vamos a tejer en la parte de abajo unas vueltas de conchitas que es donde va a ir el terminado. Si ustedes quieren, ciérrenla y mídansela. Se ve hermosa también así. Yo le voy a agregar un decorado extra y este, pero si quieren ustedes así, así les queda precioso. Bueno, ya que tenemos todo nuestro lienzo con los puntos hilos, acuérdense que también tenemos que rematar estos hilos. Bueno, vamos a empezar a tejer la parte de abajo. Ya les decía, si ustedes quieren cerrar así su estola, la pueden cerrar o pueden también tejer este terminado que yo voy a poner, que queda también muy lindo. Miren, son dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Le vamos a poner seis cadenitas y prendemos. Más o menos calculando uno, dos, tres y en el cuarto. Nuevamente seis. Se me hace que vamos a prender en el tercero porque si no se nos va a reducir mucho y ya no nos va a dar vuelta. Alrededor de nuestros hombros, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Uno, dos y en el tercero prendemos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nos vemos al final de la vuelta para que les diga cómo vamos a subir porque vamos a deslizarnos a la mitad y empezar como para que vaya disminuyendo un poquito y forme un estilo honda. ¿Sale? Miren, al terminar la vuelta, volteamos nuestro tejido. Nos tiene que quedar así holgadito, no muy jalado, porque a la hora que nos ponemos la estolita, ven que se jala. Entonces, que nos quede holgadito. A ver, aquí para subirnos. Hagan de cuenta que ya volteé mi tejido. Vamos a deslizarnos hasta la parte de arriba del primer arco con puntos deslizados. Ya que estamos a la mitad, vamos a volver a tejer así flojitas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas y prendemos acá. Y nuevamente seis cadenitas y prendemos acá. Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Volteamos nuestro tejido, nos volvemos a deslizar y volvemos a tejer otra vuelta. Ahorita yo les digo con cuántas vueltas me quedé. Miren, nada más nos vamos a quedar con dos vueltas. Ahora, la tercera vuelta la vamos a tejer ya con este terminado, que son los granitos, sí. Vamos a tejer así, seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas. Y luego vamos a tejer para la bolita, vamos a tejer tres cadenitas más. Tres. Y contamos una, dos, tres. Y en la cuarta metemos y tejemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Que con la cadenita de inicio van a ser cuatro. Sacamos el gancho, lo metemos en el primero y jalamos para que se forme un granizo. No vamos a cerrar con cadenita, simplemente vamos a hacer un deslizado en la parte donde iniciamos para que nos quede esta bolita. Ahora nuevamente seis cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y prendemos en el siguiente arco, sí. Y así nos vamos a tejer toda la vuelta. Vean qué bonito queda. A mí me gustó muchísimo. Traten que los granizos nos queden por el lado derecho. Esta vuelta nos queden por el lado. A mí me estaba quedando por el lado revés y corté el hilo y volví a empezar la vuelta para que me quedaran por el lado derecho. Y esta va a ser la terminación final. Ahora acuérdense que nos vamos a ir aquí a las orillas y vamos a tejer una vuelta de medio punto apretada. Miren, ya tengo amarrado mi hilo aquí donde empieza el tejido de agujas. Dejamos libre aquí el tejido de gancho. Vamos a sacar punto. Una cadenita. Y vamos a ir dejando hoyito, sí. Dejamos uno y tejemos el que sigue. Aquí, aquí, mire, aquí tenemos doble porque tenemos el cruce de la trenza. Entonces tomamos los dos lados. Y vamos haciéndolo apretadito para que esto nos reduzca. Sí. Nos vamos a ir todo el largo de aquí y luego nos vamos a regresar tejiendo uno, dejando uno, hasta que reduzcamos a un tantito así como que serán unos ocho centímetros. Y del otro lado igual. No importa que nos quede un pedacito tejido de cada lado porque sobre él vamos a colocar una flor. Entonces seguimos tejiendo nuestros medios puntos o puntos bajos todo alrededor para disminuir. Acuérdense en la otra vuelta igual. Tejemos uno, nos brincamos uno, tejemos uno, nos brincamos uno. De esta manera vamos a hacer los dos lados. Acuérdense. A ver, vamos a tejer la última vuelta juntos, dos, juntas para que no quede ninguna duda. Este lo tejemos, este no, este sí. Este no, este sí. Acuérdense apretadito porque estamos reduciendo. Y así de esta manera vamos a reducir las dos partes de nuestro tejido. Bueno, aquí nos quedó un punto. Lo vamos a tejer. Para que nos quede de esta forma. Vean qué bonito se ve ya con el terminado. Y las trenzas. Aquí está la unión. Vamos a tejer la otra parte de la misma forma tratando que nos queden los mismos puntos que nos quedaron de un lado al otro. Ya tenemos los dos lados con reducción y entonces ahora sí, con el mismo tejido vamos a unir, sí, con el medio punto. Les quiero decir, antes de cerrarlo, mídanselo. Porque si les quedó muy apretado, ahorita es la oportunidad para que puedan tejer más vueltecitas y puedan, este, aumentar esta parte de acá, sí. Sin hacer muchas, porque acuérdense que aquí vamos a colocar una flor y va a tapar toda esta parte que a lo mejor no queramos que se vea mucho. Bueno, ahora sí vamos a unir nuestro tejido punto con punto. Podemos coserlo o podemos unirlo con el gancho. Eso no hay problema. Ahora tejemos un medio punto. Y así de esta forma vamos a cerrar. Ya sea que quieran hacer la costura por adentro o por afuera, no se preocupen porque esta costura no se va a ver, la vamos a tapar. También pueden colocar un botón o un broche si ustedes no quieren cerrar así para poderse la poner. Para mí es más fácil y más práctico cerrarla, pero acuérdense que aquí es opcional. A lo mejor no les gusta la flor que lleva tejida, entonces pueden poner un botón bonito o un broche bonito que a ustedes les guste mucho. Acuérdense que esta capita es para celebrar el Día de las Madres. Así que ustedes ponganla bonita, embellezcala. Miren, ya terminé de unir todos los puntos donde dejé mis tijeras. Ahora sí cortamos. Yo ya rematé todos mis hilitos. Acuérdense que es bien fácil rematar. Hay que rematar con nuestra agujita de caneva. Yo tengo una que es mi consentida. Vean, para rematar. Les voy a enseñar cómo remato este hilo. Es una forma rápida. Vamos a meter la aguja entre el tejido, tratando de que también entre entre el estambre. Para que nos quede mejor rematada. Asaltamos nuestra hebrita y jalamos. De esta forma. Ahora lo queman. Yo aquí cuando es hilaza o más delgadito, le quemo un poquito con un encendedor la puntita para que quede mejor. Pero en esta ocasión, como el estambre es grueso, no es muy fácil que se recorra. Entonces queda muy bien así. Bueno, ya tenemos nuestra estola. Vean qué bonita quedó. Y ahora sí vamos a hacer el decorado para la parte de en medio. Esto les voy a poner los pasos en el siguiente video para que no se lo pierdan. Ahorita terminamos este que es la parte 1. Bueno, y en la parte 2 les voy a enseñar cómo tejer la rosa que lleva el centro de nuestra estola. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. En este video le estoy dando gusto a todas esas tejemigas que me pedían algo tejido en dos agujas. Ahora sí les di gusto. Está muy bonita esta prenda. Es una prenda unitalla que van a poder usar tanto las delgaditas como las medio gorditas y las más gorditas como yo. Nos vamos a ver hermosas. Y para todas mis tejiamigas que tejen para vender, esta es muy bonita opción. Es un lienzo, ya saben. Y luego soltar los puntos para que quede esta puntada tan bonita, tan fácil, pero muy lucidora. Bueno, pues espero todo mundo se la teja para que luzcan este Día de las Madres muy hermosas. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.